Muy buenos días, iniciamos las noticias Cari. Claro que sí, vamos a comenzar con Jan Muñoz, que nos tiene antecedentes de un portonazo que se ha producido en el sector de Alto Jaüel y nos va a contar todos los detalles. Jan, buenos días. ¿Qué tal Jan? ¿Qué tal Cari? Pato, buenos días. Sí, la verdad que lamentablemente estamos hablando de un nuevo caso, de un robo muy violento que trasciende la comuna de Buena, el sector de Alto Jaüel. Las cámaras de seguridad constatan esta situación, se trata de una conductora, es cerca de las 21 horas del pasado ya miércoles, cuando estaba llegando a su domicilio, se estaciona en las afueras para abrir la reja cuando sorpresivamente y también rápidamente llegan estos delincuentes en este vehículo y que incluso segundos antes de llegar, ya el copiloto, este delincuente que acompañaba a este sujeto, abre la puerta y se puede incluso uno darse cuenta de que estos sujetos, al abrir la puerta, este delincuente, incluso termina siendo chocado con este automóvil la puerta y se le regresa a este delincuente, probablemente terminó con lesiones. Pero pese a todo eso, estos sujetos siguieron su plan casi a la perfección porque terminan descendiendo dos de ellos, uno portado en armamento de fuego que intimida a esta conductora, le exige las llaves e incluso se genera esta situación de forcejío. Tras esos que se suben nuevamente a este vehículo, mientras tanto que el automóvil en el cual llegan estos delincuentes hace una maniobra de retroceso que termina chocando con una reja de un vecino, y no lo hace tan solo una vez, sino que lo hace incluso dos veces y que muestra al menos una bajabilidad de estos delincuentes en la conducción de este automóvil. Tras esos que rápidamente se dan a la fuga en direcciones opuestas y en la fuga también se puede ver otro hecho que también es muy relevante y también preocupante en este caso, que estos delincuentes incluso intentan atropellar a una persona en este escape cuando tomaron ya el vehículo de esta víctima que aparentemente se trataría de un vehículo Volkswagen Polo que utilizaron posteriormente para acometer otros ilícitos porque existen denuncias de vecinos que vieron estos dos vehículos participando en otros intentos de vehículos. Ya lo hemos visto en otros casos también de que estos sujetos aprovechan posteriormente de ir haciendo una escalada, todo un tour de electual por la misma zona y que llevan finalmente generando estos tipos de robos. Lamentablemente esta mujer resulta con esta violenta acción de estos delincuentes que nuevamente da cuenta que a estos sujetos nada le importa, incluso pueden terminar lesionados y aún así siguen haciendo estos delitos. Cambiamos de tema a una situación que trasciende a nivel regional y la verdad es que trasciende también a nivel nacional. Estamos hablando de que encuentran el cuerpo de una mujer de 23 años que se encontraba desaparecida desde el 16 de julio, hace dos días ya, luego de que se le perdiera el rastro cuando iba camino hacia Concepción. Esto trasciende a la región de El Bío Bío. Hablamos de Daniel Antonio Olate Venegas, de 23 años, que se le perdió el rastro el pasado 16 de julio. Esto en el sector El Álamo, en la comuna de Florida. Era una fecha feriado, por cierto, y tenía pensado ir a Concepción. De hecho estaba esperando el bus cuando un sujeto llega en un vehículo y le ofrece llevarla. A partir de ahí que se le pierde completamente el rastro. Ella estaba viajando hacia Concepción para llevarle algunos medicamentos, particularmente a su familia, a su abuela. Y cuando se está generando este viaje es cuando se le pierde el rastro. Ya en las últimas horas, lamentablemente, la Fiscalía constató de que el cuerpo que fue encontrado en las inmediaciones, esto particularmente en el sector de Locarrasco, en la comuna de Florida, corresponde a esta mujer de tan solo 23 años, estudiante, y que se le había perdido el rastro en esta circunstancia. Ahora, las investigaciones que hay que seguir para darle justicia a esta familia, y es lo que busca claramente su padre, que también conversó con Televisión Noticias, es en este hecho de poder encontrar a este sujeto y poder esclarecer cuáles podrían ser las motivaciones detrás de este homicidio. Una situación bastante compleja que trascenda ahí en Bio Bio. Al menos se le genera una suerte ya de calma en saber dónde se encuentra su hija, esta familia. Pero la verdad es que la forma que fue llevado este delito es muy terrible, así que esperemos que se pueda dar justicia a esta familia ya encontrando a este victimario. Así es, Jan. Muchas gracias por toda la información. Y por supuesto, vamos a retomar el contacto contigo más adelante. ...ciales. Hay un portonazo muy violento que se ha registrado en Alto Jaúel, esto en Buín. Estamos ya revisando ahí las imágenes. Jan, tú tienes más detalles de lo que ha ocurrido. Buen día. Sí, ¿cómo están, chicos? Buen día. La verdad es que es un caso bien grave que trasciende en el sector sur de la región metropolitana y las imágenes hablan por sí solas, porque da cuenta de cómo estos delincuentes llegan a este vehículo de Station Vagon rápidamente, incluso uno de los sujetos que va de copiloto abre la puerta, pero termina siendo atrincherado porque este vehículo no alcanza a pasar con la medida que ellos pensaban. Incluso este delincuente se le devuelve la puerta y termina golpeándose. Y eso se logra ver en esta cámara de seguridad. Pese a esto, la verdad es que nada de esto frustró el asalto. Los delincuentes se bajan cerca de dos sujetos y termina intimidando a esta conductora que estaba abriendo el portón de su reja, de su domicilio, para poder ingresar el vehículo y así estacionarlo. Con pistola en mano le intimidan para robarle, por cierto, a este vehículo y lo que querían estos delincuentes eran las llaves de este automóvil. Mientras ocurría esto, paralelamente, quien estaba a cargo de la conducción del vehículo en el cual llegan estos delincuentes, se empieza a retroceder. En eso termina chocando la reja de otro vecino. En dos ocasiones, de hecho, le genera daños bastante importantes en su funcionalidad y posteriormente se dan a la fuga en direcciones supuestas. Incluso este registro cuenta con un audio en el cual da también algunos segundos que son, la verdad, muy, muy lamentables porque esta persona, esta víctima, esta mujer empieza a gritar constantemente auxilio. Nadie presta ningún tipo de apoyo. Posteriormente, cuando ya se fueron los delincuentes, cuando salen los vecinos, probablemente con el miedo de que estos delincuentes portaran algún armamento de fuego. La verdad es que a esta altura de la vida cuesta también poder establecer si que algún delincuente anda con algún tipo de pistola o no. Y, por cierto, que muchas de las personas también tratan de resguardarse estos delitos y, posteriormente, a que estos sujetos se vayan, ahí recién prestan este auxilio. Carabineros ya están al tanto de este caso. Se están realizando algunas diligencias autónomas de parte de esta institución que consiste en recabar información a partir de esta Cámara de Seguridad, como también el relato de testigos que dan y que son bastante claves para poder ubicar a estos delincuentes. De momento, no se sabe la ubicación del vehículo de la víctima, lo cual aún mantiene encargo por robo. Es decir que se está haciendo todo el rastreo a nivel regional de este vehículo. Los quiero invitar a ver este registro. Como les decía, esta Cámara de Seguridad cuenta con un audio y los quiero invitar a ver estos fragmentos de segundos terribles que tuvo que sufrir esta mujer cuando estaba ingresando este vehículo, bien digo, a su domicilio, y fue cuando se encuentra con estos delincuentes. Bueno, ahí se escuchan estos segundos terribles lo que tuvo que sufrir esta mujer cuando llegan estos delincuentes. Incluso ahí se puede presenciar con mayor detalle cuando este sujeto, este copiloto que iba acompañando a estos delincuentes, intenta descender en pleno movimiento del vehículo cuando termina atrapado con el automóvil de la víctima. Y pese a esto, que incluso uno puede darse cuenta de que fue bastante fuerte lo que sufre este delincuente, poco y nada le importó. Simplemente se baja posteriormente y sigue llevando a cabo este ilícito. Esperemos que ya en las próximas horas se logre ubicar este automóvil y también, por cierto, a estos delincuentes para darles también justicia a esta persona que lamentablemente bien interrumpía su tranquilidad cuando estaba llegando a su domicilio, cuando llegaron estos delincuentes. Sin duda, en un sector residencial que aparentemente da la impresión de que es un sector bien tranquilo y, claro, de un momento a otro se ven sorprendidos de la presencia de estos delincuentes allí que le terminan arrebatando este vehículo. Muchas gracias, Jan. Buen día. Son las 6 de la mañana con 38 minutos. Tenemos una gran noticia que contarle para toda la gente que no se ha enterado. Desde ahora pueden encontrar la señal de nuestro canal Chilevisión Noticias en... ¡Atención! ¡Redoble de tambores! ¡Se suma! ¡Por éxito de sintonía! ¡Direct TV! Sintonizando en Direct TV, ahora lo voy a poder ver, el canal 1158. Ahí está Direct TV. Y podrán encontrar nuestra programación habitual las 24 horas del día con noticieros en simultáneo, Pato, pero también con información especialmente creada para el canal de Chilevisión Noticias. En programas propios también. Donde estamos nosotros dos. Así es. En segmentos separados, eso sí, durante la mañana. Desde las 8 a las 9 y media, Carina. Y después desde las 10 y media a la 1, este humilde servidor. Oye, hinchamos... Esta semana. Hinchamos tanto con Roberto que nos hicieron un van. ¿Qué? ¡Ah, sí! Porque nosotros decíamos que salía la maca con Daniel nomás y nos poníamos en el lugar de la maca de Daniel. Ahí está. Y ahora... Ahora nos hicieron un banner por nuestra protesta. Yo también quería ir a ver un banner. Pero mira, ponte aquí, mira. ¿Se puede mantener el banner o no? Tenemos... ¡Ah! Se sale. Es que es difícil ponerse ahí. Nosotros nos poníamos acá, po. Mira. Nos poníamos aquí... ¿Ya? Mira, ponte a este lado. Acá. A면에. Aplausos.